¿Qué? ¿Eres el medio metro? Enemigo entrando en el área No ¿Tampoco no jokes? ¿El qué? ¿El qué? El dos metros Es hora de enfrentarse al enemigo ¿Qué pedo? ¿Tampoco se impasa? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Eso no me lo esperaba Está en foco pero me dio risa Tu picha mejor que tus filtros La verdad es eso ¿Puedes aquí también? A ver si No, no, aquí no sé A ver la voy a intentar A ver si lo escucho o no Sobrevive y mantén a tu pelotón en la peli No, no, ya no hay por qué vamos a tirarnos Hoy está ahora el día Un abrazo para tu pelotón Pero ponte Ahí estamos acá ¿Vamos? Ahí donde? Sí, sí Sí, sí Ahí ponte niña A ver ponte niña Sí, como niña Ah, sí Pues no cambia mucho, eh No 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 ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Una veo! ¡Sigue activo! ¡Ay! ¡Cuidado a disparar! ¡Una vega! ¡Cuidado a disparar! ¡Ay! 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 ¡Arriba! ¡Localizamos tu flaca! ¡Ve a recuperarla! ¡Tu compañero volvió a la batalla! ¡Buen cara! ¿Mateados acá? ¿Yoks? ¡Hay uno ahí entre esto! ¡Andale! ¡Ajá! ¡Puele tu puta madre! ¡Ay, güey! ¡Píralo! ¡Una veo! ¡Sigue activo! ¡Oh! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Dónde están esos pendejos tando! ¡Necesito munición para lanzador! ¡Colocando carga! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Enemigo entrando en el área! ¡Exacta a de momento hay uno atrás! ¡Uno! ¡Esto hay! ¡Déjame trabajo pesado a mí! ¡Ah! El gato está avanzando Movimiento enemigo detectado ¿Qué? Por aquí Hostiles en movimiento Enemigo marcado Está allá Sí Poniendo mina A la zona segura ahora Enemigo en movimiento ¿Ahí hay uno? Sí, 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 se metió, se metió, ¿no? D Aquí atrás Atrás Ah, qué asco Necesito misión, déjame un avión No, ya no llego No, ya no llego No, ya no llego No lléramos No inventes que no llegara ninguno Se va a morir Tú sí sabes, ¿no? No, yo estoy insuficiente, hermano No 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 Tienes unos refuerzos en camino. No puedo aguantar mucho. Qué mamá. Qué pasó, Josh? Es que le caí de frente y me mató luego, luego. Ay, no me pones así, Dano. Disculpita. Ah, aquí hay munición. Acá tenemos bala, eh. Adiós, 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 adiós. Voy a comprar una arma. Murimiento enemigo. Por acá hay gente, eh. Gracias. ¿Dónde? Acá. Están lanzando una granada. Acá. Alguien puede comprar aquí un ataque de aéreo. No, ya voy, voy, voy. ¿Cuánto cuesta? Acá, acá, acá. Y aquí. Cuesta cuatro. Cuatro mil. No. Toma, toma, te doy dinero, toma. Ya lo compro, ya lo compro. Ya, ya voy. Ah. Lo que sobre me va, no. A ver si yo puedo. ¿Ataque aéreo? Sí, sí. Toma, Jack. Comprate algo. Comprate algo bonito. ¿Dónde? 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 Enemigos en movimiento. A ver quién quiere el ataque aéreo. No, no, no. Quédatelo, quédatelo. Lo ocupamos después. Ah, no. Ya no hay. ¿Cuál de los dos? Ya no, ya. Entonces cómprate un arma. Me voy a comprar blindaje. Sí, cómprate blindaje, lo que quieras. ¿Quién quiere blindaje? ¿A jugar? No, mejor guárdalo. Cómprate platas mejor. Bueno, bajá, platas dejen. Aquí les dejo. Encontré blindaje corporal aquí. Va. Ahí dejé, ¿eh? Para aquí. ¿Dónde? Aquí hay gente, aquí hay gente. Aten. Ten, 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 ten. Le vi, le vi, le vi, guardias. Gracias. UAV de respuesta, hostil lanzado. ¿Dónde está? ¿Lano atrás? Sí, acá, sí, acá. Ah, ya los vi. Sí, hay un franco. Le vi al del franco. Ahí, ahí, ahí. Hay ciertos señales de interferencia. Lancen el ataque aéreo. Yo lo tengo. No tiene dano. Ahí está ya. Lánzalo. Sí, sí, sí. Lo lanzan luego, luego. Sí, sí, sí. Ahí. Aquí está, aquí está, aquí está. Viene un ataque aéreo de precisión aliado. Ya. Ahí te va, compa. Bien. Objetivo abatido. ¡Granada lanzada! Alerta. El movimiento está por terminar. Soldado enemigo acercándose. Sí, sí, sí. Está acá. Va a salir por acá, va a salir por acá. Está subió. El gas te está aproximando. Aquí está. Qué pedo está rolando. Deberías dirigirte a la zona segura. Arriba. Está ahí, pero hay mucha gente. Muertos. Mátelos. ¿Ya muertos todos? Sí. Bueno, aquí habían dos nada más. Pero ya están muertos. Vámonos. Tengo un este, mortero, o esa mierda. Encontré blindaje, corte mal aquí. ¿Por qué estás entendiendo? Por aquí. No sé. Acá, acá, acá. Venga. Vente, vente, vente. Vente, vente, vente. La rompí, la rompí, la rompí. Muerto. Qué pedo. Vente, vente, vente conmí. Evade y sobrevive. Está cerca. Está cerca. Hay ya que si estén cuidados. ¿Aquí hay uno? Ahí vi Ahí, ahí, en el techo ya lo veo Acá arriba, aquí arriba Atrás, atrás, atrás En la casa de allá Ahí, ahí hay gente, ahí hay gente atrás Las cajas de suministros están llenas Sugiero equiparte La rompí, la rompí Granada Tiene el mortero si puedes Pero es que viene gente detrás No, ya no, ya no, ya no No, ya no No, ya no No, ya no No, mierda, revíme, sube Acá, cachete Corre, corre, corre Acá hay sniper Acá hay sniper Acá hay gente Ahí, ahí, ahí Ahí está, ahí está No No lo vi No mames, en el mismo puesto Y lo que No lo vi No, ya no No lo vi